Para empezar el día, Torreón. Muy buenos días, jueves 12 de diciembre le presentamos la información para empezar el día. César del Bosque, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 6 de Torreón, dio a conocer que el sobrepeso en las personas ha aumentado debido a los malos hábitos alimenticios que se tienen, por lo cual invita a la ciudadanía a cambiar su rutina de alimentos y realizar actividad física para evitar complicaciones de salud a futuro. En esta temporada decembrina los accidentes se incrementan, en especial los automovilísticos, por lo cual Víctor Favela Martínez, director de la Cruz Roja de Gómez Palacio, señaló que se aumentará el personal de urgencias para atender cualquier circunstancia que se presente. Este día se celebra a la Virgen de Guadalupe, ya que según se dice se le apareció en cuatro ocasiones a Juan Diego en el Cerro de Tepeyac, en el año de 1531, por lo cual se le rinde tributo y devoción por los fieles peregrinos. Asimismo, las personas le llevan mañanitas, algunos realizan comidas, danzas y llenan de flores las iglesias para agradecer los favores recibidos. Acompáñanos con toda la información dos minutos antes de las nueve de la noche por Meganoticias. Para empezar el día, Torreón.